Runa Nuvanda significa la memoria física que llevas dentro de ti. Esto puede suceder por relación de sangre. Esto también puede suceder por relaciones sexuales. El cuerpo tiene cierta memoria. No es apropiado decir memoria genética. Runa Nuvanda no es como los factores genéticos que se transmiten de padres a hijos, no en ese nivel. Hay una memoria física por la que recuerdas de dónde veniste. No necesariamente en términos del tono de tu piel, la forma de tu nariz, tu constitución, tu raza. Eso no. Es solo que, con tan solo tomar la mano de alguien, desarrollarás Runa Nuvanda. Es por esto que en la India, si vienes, la gente hará esto. Ellos no quieren hacer eso. Te amarán así. Y hay muchas cosas. No van a dar ciertas sustancias. Nadie te dará sal, ni recibirá sal de ti. Si intentas darle sal, te irán, ponlo aquí. No quieren tomarlo de tus manos. Las semillas de sésamo no las tomarán de ti. Ciertos tipos de tierra, nadie lo recibirá de ti. Si quieres darle tierra a alguien, cualquier tipo de tierra, hay rituales donde se da tierra. Siempre la pones en el suelo. Yo lo recogeré de allí. Nunca lo tomes de las manos de alguien. Porque desarrollarás Runa Nuvanda. Porque la cultura está constantemente consciente de no construir ataduras para mantener las ataduras de la vida en su expresión mínima solo en la medida en que sea necesario. Porque estás trabajando para tu liberación. Por eso, esta conciencia y estas sensibilidades han llegado. Entonces, el cuerpo recuerda cualquier tipo de intimidad, no solo con otro cuerpo físico, cualquier tipo de intimidad, incluso con cualquier sustancia física. Lo recuerda. Ciertos tipos de sustancias son más capaces de hacer esto, otros ciertos tipos menos. Así que, para esto nosotros, aquí en el templo estamos haciendo Klesha Nashana. ¿Alguien ha pasado por esto? El fuego, la limpieza de fuego. Es decir, si no te estás limpiando con la ducha regular, te lo quemaremos. Así que Klesha Nashana es una forma de quemar varios tipos de recuerdos físicos que hemos recogido. No necesariamente por las relaciones, solo por contacto, solo por entrar en contacto con tantas cosas. Personas, situaciones, atmósferas, de tantas cosas, este cuerpo recoge memoria. La memoria física, más allá de cierto punto, lo que recoges, causará un cierto nivel de confusión. La confusión no está aquí. Esta confusión es una cosa diferente. Eso es algo que has ganado. Pero, confusión física, si el cuerpo está confundido, no puede llegar a calmarse. Es... Muchos de ustedes lo han notado. Ciertos días tu cuerpo parece estar confundido. ¿Has notado esto? Donde sea que te sientes de alguna manera, otro día te sientas... Entonces, creamos varios sistemas para limpiar. Una manera es lavado de fuego, lavado de aire, en serio. Por supuesto, el lavado de agua todos los días. Cuando... ¿Sabes cuando estuve en mí? Un periodo de tiempo, cuando estaba haciendo mucha sadhana. Tomaba entre unas 5 a 7 duchas al día. Porque... Tu sistema se vuelve tan sensible. Te sentaste en este cojín. Ahora estás consciente lo que este cojín te está haciendo. Así que quieres lavarte. Al menos solo agua corriendo sobre tu cuerpo. 5 a 7 días, 7 veces al día. Esto no es como... Calculado, debo hacerlo 5 veces o 7 veces. Cada vez que lo desees, la mayor parte de los yoguis toman duchas al menos 2 veces al día, como mínimo. Por lo general, se trata de un baño en el río. Solo al menos una vez se bañan en agua fluyendo, para que estén lavados y limpios. Y... Durante el desplazamiento del... hemisferio sur al hemisferio norte, que es ahora mismo, y de nuevo de norte a sur, en junio, julio. Estos tiempos, los vientos son fuertes en países tropicales. O al menos en la India. En el subcontinente indio, los vientos son fuertes. Entonces, hay procesos simples donde debes ir y pararte en el viento para que obtengas un lavado de viento. Un lavado de aire propio. Verás que te hará maravillas. Intenta esto. Cuando haya una brisa fuerte, solo ponte algo suelto y simplemente párate ahí. Por media hora, siendo consciente de esto, con los ojos cerrados, de esta manera y también por detrás, tomas suficiente brisa fluyendo sobre ti. Regresas a tu casa y te sientes como... Mucho más ligero y mejor. Tú no sabes esto, probablemente. Todos los sannyasis, todos los sadhus y sannyasis usan siempre barro muy bien tamizado, tierra roja para colorear sus ropas. Es... Todo el ashram está pintado así porque es solo tierra la que usamos. ¿Ok? Tierra con un cierto... ¿Qué? Ciertos adhesivos, como la pintura y todos los edificios en el ashram fueron pintados así y todos los sadhus, sannyasis, aquellos que están en el camino espiritual, lavan su ropa con tierra roja, tierra filtrada. Con eso lavan y por eso es de color. Así es como vino. Así que debes lavar por separado o cada vez debes cubrirla con un poco de material de tierra para que el runa nubanda, el único runa nubanda que tengas sea con la tierra, no con la gente a tu alrededor, no con cosas a tu alrededor, solo con el planeta. Eso está bien porque si llevas ropa... Porque la palabra tierra aquí se usa de manera diferente. Si llevas ropa con tierra... No, no, no es así. Sumergida en tierra roja, si llevas estas ropas, de alguna manera es un recordatorio para el cuerpo de saber de dónde viene y a dónde irá. Así que los que están en el camino espiritual siempre usan ropa que ha sido sumergida en tierra roja filtrada. No lo verás. No se siente así, pero en realidad el color mismo, en realidad son ropas blancas que se volvieron color barro porque han sido constantemente lavadas con tierra filtrada. Así que lavar una nubanda es... Una forma de hacerlo es tomar un baño de barro. Entonces, existencialmente, cuando la memoria física se superpone a sí misma, causará un nivel físico de confusión que traerá un cierto nivel de incomodidad, falta de exuberancia, falta de involucramiento con cualquier cosa. Te conviertes en un veterano cuando vives. Debes ser un veterano de la vida después de que hayas terminado con ella. Antes de que termines, no deberías convertirte en un veterano, ¿no es así? Pero eso te sucederá. Eso significa que de alguna manera, debido a la superposición de memoria, te vuelves menos vivo a todo lo que te rodea. Eso es lo que nos preocupa, que te estés volviendo menos vivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!